Bueno mis lindos escritores, feliz tarde, feliz noche, donde quiera que se encuentre Hoy estamos con una linda personita, no se imaginarán quien será Pero bueno en la portada la van a ver, yo creo que ya la vieron de quien se trata Pero aquí estamos con la voz esencial del grupo salvaje que es Crisia La conocida como La Caprichosa Entonces aquí le vamos a acceder al micrófono con algunas preguntitas Aquí estamos, gracias Crisia por aceptar esta invitación de lo que es una media entrevista de su historia Como sería, bueno como vino aquí a la plaza Y bueno nos ha impresionado, bueno ha impresionado a todo el mundo Porque la admiran y bueno la verdad hay unos comentarios que le dicen a usted que La verdad que canta bonito, que la quieren ver cantar con micrófono Y se les va a acceder porque ahí vienen caminos ya un micrófono Entonces cuéntenos como está, como se siente Muy bien, muy bien, gracias, feliz tarde o feliz noche para todos Este aquí complaciendo verdad a los suscriptores de Diviértete Pues les vamos a comentar, bueno les voy a comentar acerca de como yo vine aquí al parque Y ya me imagino que saben por medio de quien, pues mi mamá Por la suegra, dicen por la suegra Por la suegra Este, pues ella si me venía diciendo anda a ayudarle, anda a ayudarle Porque ella es bien amiga de Don Pablo Y entonces ella me decía anda a ayudarle a Don Pablito, anda a ayudarle Y yo no, no, no Bueno hasta en ese año que yo me decidí a venir Este por motivos de que me quedé sin hacer nada en mi casa Me quedé sin trabajo, ajá, sin trabajo Y me vengo por las tardes a ayudarle a Don Pablo Este, les quiero, yo les quiero este, como que de, no sé, informarles O no sé cómo decirles Yo no soy ni cantante profesional, ni bailarina profesional Yo hago el intento porque a mí me gusta Me gusta hacerlo Y pues yo creo que cada día voy a ir aprendiendo más Estando aquí con sus comentarios, con sus críticas Ese es el objetivo mío, aprender de ustedes, perdón Aprender de ustedes para, pues sí, cada día ser un poquito mejor Un poquito mejor, cabal, es cierto Bueno, como oí comentar que dices que quedaste sin trabajo, ¿verdad? Entonces, en la mañana me contó, tu mami me contó medio que Tú echas tortillas, ¿verdad? Donde has optado por ser una, no sé si es emprendedora Tú tienes un negocio de qué es de echar tortillas Después de echar tortillas dice que viene aquí Y si gustas nos puedes contar un poco, ¿qué es lo que haces tú? Le voy a contar mi rutina diaria Ah, cabal Yo me levanto cinco de la mañana Cinco de la mañana me levanto a poner el maíz Ya en una hora y media, dos horas, lo mucho Está el maíz, lo lavo, lo preparo para irme al molino De eso de las nueve y media o diez de la mañana Yo empiezo a hacer las tortillas para terminar temprano Tipo doce y media, una Para ya después ponerme a listarme para venirme al parque Por eso es que a veces yo vengo tarde al parque Y me dicen, venga temprano Pues no puedo venir temprano porque no puedo dejar a la gente sin tortillas Porque las tortillas son esenciales, ¿verdad? Entonces por eso vengo un poquito tarde a veces Y quiero ver los días que no se viene al parque Pues descanso en mi casa El único día que me queda descansar Así como hoy, pero hoy la citamos aquí Así como ahora, pero ahora yo vine Porque era necesario hacer eso para aclarar muchas cosas Caballo, cierto Sí, porque le han salido varios admiradores ahí en el canal De veras que, miren, el en vivo que hacemos se llena Y han pedido petición que el día de mañana, que va a ser viernes Toquemos veinte canciones De parte del tío Rocky, ¿verdad? Va a estar ahí viéndole y Dula también que está pendiente de usted, ¿verdad? Sí, eso veo que están bien pendientes de nosotros Y yo sí les quiero agradecer mucho Porque con la ayuda que ustedes nos dan Pues es, nosotros, para nosotros es un trabajo Bueno, para mí es un trabajo La mayoría de gente que está así es profesional Es profesional en la música Yo ahorita estoy dando mis pasos, mis pininos, como se dice Ajá, entonces, y de ahí estoy aprendiendo Pero gracias, gracias por el apoyo que nos dan Por el apoyo que nos brindan, ¿verdad? Nosotros nos quedamos hasta noche para complacerlo Y como que al parecer la noche es la fiesta En la noche siempre es la fiesta Porque siempre se nos llena en la noche Gracias a ustedes Eso es cierto, ¿verdad? Gracias, dice de veras Porque fíjense que se ha puesto emocionante En unos comentarios que yo leí también debido a allí Que puso ahí que la querían porque Este, tiene carisma Pues ese, su sonrisa, su forma de cantar Y todo, por eso la han apreciado tanto Y los suscriptores y me dicen Hacenle esa entrevista Me estaban rogando que le hiciera la entrevista Pero yo no lo había hecho Porque la verdad Este, ¿cómo se llama? Soy un poco corto para hacer las preguntas Porque hoy aquí como le dije a ustedes Vamos a impresionar ¿Y cómo es la cosa? Improvisar Improvisar cabalos Yo también, ojá, le dije que no Yo no hacía esas cosas Pero aquí estamos los dos aprendiendo También Aquí estamos los dos interactuando Y miren qué galán Porque me siento dichoso Porque gracias a Cris Que nos ha dado la oportunidad De hacerle esta entrevista Y fue exclusiva para el canal Porque la verdad Los suscriptores la han pedido Y miren qué galán Hoy no van a dormir unos suscriptores Por ahí, ¿verdad? Hoy no van a dormir Este, yo estaba viendo ayer El en vivo de ayer Y ahí como que decía Que baile Que baile el que graba, ¿verdad? Entonces ahora yo voy a hacer algo por ustedes El día de mañana Yo lo voy a sacar a bailar a él No sé quién va a grabar Pero lo van a grabar Que está bailando Porque los vamos a complacer a ustedes Porque, o sea, nosotros Estamos por ustedes Y los vamos a complacer Así que el día de mañana Van a esperar Diviértete baila Sí, diviértete baila con todo ahí En la noche Así que espérense Espérense Mañana amárrense Porque mañana sí vamos con todo Baila Vamos con todo Y vamos por 20 Es cierto, miren Vamos a aclarar una cosa Ella se pone Bueno, ella es Los nueve integrantes Del grupo Combo Salvaje ¿Verdad? Un buen combo Que toca excelente Este Y bueno, la verdad La verdad La verdad La verdad Ella ¿Cómo se diría? ¿Cómo es la palabra? Las cosas que Agradecemos Agradecemos Por su colaboración Tío Rocky Gracias por colaborar Por esas lindas canciones Para que ella cante Y baile ¿Verdad? Y ahora que ya me compro Es peor que yo tengo que bailar Así que ni modo Vamos a complacer Los secretores Ya la comprometimos Ya nos están grabando también Vienen saluditos Ah, de verdad Ya nos están grabando Ahora sí que ya quedó comprometido Aquí Diviértete Víctor es mi nombre ¿Verdad? Su servidor Víctor Siempre me preguntan Mi nombre es Víctor Y dije que mi nombre es peculiar Porque a ver por qué me pusieron así Pero llamamos Víctor Manuel Igual que el cantante de salsa Ajá, mire pues Y mire que Así se llama mi mejor amigo Víctor Víctor Por eso no se me olvida su nombre Ah, pues no se le va a olvidar Le quiero mandar un saludito también A Douglas G Que siempre está pendiente De nosotros De mí Del combo Este A Rocky Gracias por su apoyo también A Vidal G Ajá Que está siempre pendiente Guanaquita Martita Parece Ajá, Martita Este Bueno, ahorita si no me recuerdo Mucho de los nombres Pero hay bastantes Y como que decían Ahí Hagan fila Hagan fila ¿Verdad? Ahí vi los comentarios Pero no Aquí vamos a velar todos Cuando vengan Aquí los espero Así que Muchas gracias por todo Muchas gracias por el apoyo Es cierto Gracias Fíjese que ahí En el en vivo de ayer De veras Eh Pero fue el ¿Quién fue el que Dijo Una de las suscriptoras Fue que dijo Hagan fila Porque ya Ya hay muchos Dijo Cuando le manden Saludes a Cris Hagan fila Dijo Porque hay bastantes Y Douglas Dijo Si es cierto Ah, por cierto Vamos a decir Le voy a decir algo Douglas me comentó Que hubieron tres canales Que le mandó saludes Pero de los tres canales Solo yo Y otro fue el que le mandó Saludes A ustedes Varias partes Le mandan salud Pero no le dan Su salud No, no La verdad No, ajá Si Yo solo de ustedes Para su familia Y los de mi mami Pero si estuve viendo O sea Casi nadie me regala nada Pues Entonces Entonces Si La verdad Me sorprendió Bastante Me sorprendió Imagínense La palabra Que hay que decir Que casi nadie Le regala nada Así que Yo creo que van a salir Unos lindos suscriptores Aquí Va Primero Dios Les toca en su corazón Y ella vaya Ella es una muchacha Emprendedora Que nos ha contado De que trabaja Verdad En sus días Del transcurso De la mañana Y del transcurso De la tarde Se viene para acá Porque quedó desempleada Y por eso Es que nosotros Nos sorprendió Llegar a las nuevas bailarinas De primero Le pusimos La nueva bailarina Y después La nueva vocalista Del grupo Verdad Entonces Y estuvo bueno Porque Ha venido a revolucionar La verdad La plaza Con ese grupo Y tocan bonito Todos los combos Pero en la noche Se ve que se está poniendo Si Está poniendo Ajá A mí lo que me sorprendió Ayer Que ya hayan guardado Todo La verdad Porque yo estaba Estaba emocionado Hablando en el en vivo Y de repente Llega su mamá Y me toque la palabra Mire ya se van Hija No espérese Y salgo corriendo Yo Cuando llegué Cuando yo llegué Ya habían guardado Todo Y se estaba ahí Pero No debemos Le dieron Y aquí me estaban Diendo Que toquen 20 Que toquen 20 Mire a la larga Tocaron 22 22 canciones Se canta Se sorprendió 22 canciones Se cantaron Sí La verdad Me sorprendí Según yo Solo a las 10 Y vamos a cantar Y a tocar Pero ahí Los complacimos A todos Es cierto Estuvo bonito Ayer el envío Bueno Dijimos que era Una historia De usted Pero como aquí Estamos impresionando Ahí me van a disculpar Pero estamos improvisando Porque no somos buenos Para hacer entrevistas Así que solo hay un compañero Que es bueno Para hacer entrevistas Pero yo Estoy nulo Pero aquí estamos Interactuando Lo que es bueno Que estamos conociendo Un poco de usted Porque la mayoría Es casi una Es primera vez Que va a hacer Una entrevista No entrevista Que sería un dialecto Entre nosotros Hablando Y la verdad Le agradezco Por haberme Aceptado esta invitación De platicar Porque no a muchos Él los ha dado Y bueno De aquí para allá Primero Dios Si caen ayuditas Dios va a tocar Los corazones Y entonces Seguimos aquí Dígame Cuéntenme algo más Muchas gracias a usted También por la oportunidad Su mamá Sus hermanos Porque siempre Nos están apoyando Incluso Su mamá Ahí se pone a bailar Conmigo Que le gusta bailar Que por cierto Dicen que es nuestra hermana Dicen Ahí me estaban Comentando La chelita de su hermana Dicen Si como que fuera Mi mamá Le digo yo A él también Que se pone a la parmilla Como que fuera Mi mamá Se mira Porque las dos cheles Ahí bailando Pero si Muchas gracias Por todos Muchas gracias A todos Por su apoyo Por sus saluditos Y por todo Por todo Por apoyarnos a todos Muchas gracias Sinceramente Eso es cierto Gracias De veras De corazón Gracias Y entonces Esperamos Bueno La mayoría De los suscriptores Esperan con Asia El envío de mañana Que va a estar bueno Va a estar bueno Porque Víctor va a bailar Y el crucero Quiere bailar Con usted también Ah si Eso también Estaba escuchando Que dijeron Que también Querían que bailara Con él Bueno Pero con lo de él Eso no lo sé Todavía Porque de repente Es que viene Él Va aquí Entonces Cuando lo veamos Vamos a aprovechar A bailar Así que yo ya Quede comprometido Él ya quedó comprometido Así que Mañana Prepárense Que mañana Viene lo bueno Mañana baila Diviértete Por primera vez Mañana baila En exclusiva Para ustedes Para todos los seguidores De diviértete Y siempre Dele en like Siempre a todos Gracias Entonces Hemos llegado Al final de este video Muchísimas gracias Bendiciones para usted Y su linda familia Verdad Y el combo De veras Entonces Bueno Cualquier cosita Aquí estamos Prisa pendiente Con usted Y acuérdense Que viene una bendición De parte del tío Rocky En estos días No sabemos bien bien La fecha Pero él me dijo En estos días Llega una bendición Para ella Vamos a ver Que sorpresa Nos viene Bueno Que ya sabemos Que Dios quiere un micrófono ¿Verdad? Sí Ya me habían dicho La quieren ver cantar Es que mire de verdad Muchos escritores Han pedido Que la que canta Es que canta Hay que ser realista Canta bonito Como dice usted No es profesional Pero se le escucha bonito Entonces ¿Los escritores A eso les ha gustado? Sí Yo intento Y entonces Ya con micrófono Como que se me van a oír Más los horrores ¿Verdad? Entonces Ya ustedes Ya me van a poder decir Mire que falló Y aquí no sé qué Y aquí les salió bonito ¿Verdad? Entonces Muchas gracias Muchas gracias Por el micrófono Ah de veras Por cierto Mañana En las 20 canciones Ese micrófono Que sea triste Tiene que Colocado Quiere que se lo ponga Para que cante Así que Te está con un propio Que me hizo el tío Rocky Y duela Que se Que dale el micrófono Cuando llegue mañana Este Bueno incluso Este micrófono No es mío Es de mi hermano De Gózatelo Y de Doki ¿Verdad? Entonces Me lo han prestado Para hacer ahorita La entrevista Pero Tío Rocky Me va a regalar uno También Muy bonito Entonces Gracias Tío Rocky También por esa bendición Que me vas a mandar Gracias Este Y ¿Cómo se llama? Mañana Creo que va a tener El micrófono cerca Para que lo oigan La oigan cantar Porque mucho hablo Dicen No se calla No se calla No se le oye Porque no se calla Y lo bueno es esto Que me dice Que Douglas me estaba contando Hoy en la mañana En el WhatsApp De que Le alegré la noche Porque la verdad Por usted Primero por usted Y me dice Y me dice Y nos despertamos O sea Nos ponemos atención A lo que está pasando Eso le gusta Entonces le digo No está bueno Entonces mañana Le bajé el micrófono Me dice Así que Va a tener Este gusto Y voy a tener Yo el otro aquí Porque son dos Vamos a estar ahí Van a oír Hoy si van Mañana Van a escuchar Entonces mañana La voz A ver cómo se ve Oye así Espero que bien Espero que bien Porque yo Mi objetivo Es hacerlo cada día Mejor Para que a ustedes Les guste Y siempre estén Este conectados Cada vez que Diviértete Pues ahí Nos hace el envío Cabal es cierto Bueno Muchísimas gracias Hemos llegado Al final de este video Este Y Bueno Ah no puedo voltear La cámara Pero igual Vamos a despedirnos